Bueno, les voy a decir, gente, aquí está mi ciber, miren, este es el ciber, aquí está mi casita, miren, esta es mi famosa casita de mi ciber, miren, y acá está el ciber, miren, le voy a hacer un pequeño tour, aquí están mis computadoras, y aquí están mis Xbox, miren, estos son mis Xbox y estos son mis computadoras, Entonces, como ven, gente, les comento que aquí antes, gente, aquí era un corredor, miren, esa barda no estaba, ni esa bardita, ni esa puerta, entonces, lo que hizo mi mamá y lo que hicimos, contratamos un arbañil y nos hizo esta bardita, nos hizo esta bardita, y este, y aquí había un barandal aquí, entonces, ese barandal lo ocupamos para ponerlo aquí arriba, A estas, son estas las partes de la bardandar, miren, todo esto lo pusimos acá, y ya le pusimos los cristales, y ya después yo le puse estas, este, postes, que se pegan, miren, entonces aquí puse los, las computadoras, aquí empecé, porque yo en, primero, gente, empecé con computadoras, miren, Aquí estés, entonces este cuartito, este copredor, lo, lo transformamos, en este, en unas computadoras, en computadoras, miren, este es, miren, Y ya acá este, aquí está la calle, miren, la calle que pasa, miren, esta es la calle donde yo vivo Y ya aquí gente, les voy a comentar, aquí yo, este era mi cuarto mío, antes, en este cuarto, yo dormía, miren, y aquí yo tenía un closet de, que estaba mi ropa, closet de, era de, de cemento, pero que creen, Lo tuvimos que desbaratar, miren, aquí están todavía las huellas de, que desbaratarlo, para que aquí, este, nos quedara espacio, y ya lo pintamos, y ya, gracias a Dios, aquí pusimos nuestros Xbox, miren, aquí están nuestros Xbox, miren, Pero, gente, pues este era un cuarto, así mío, un dormitorio, no, entonces ya lo, lo transformamos, a, o sea, a un, a un, a Xbox, miren, donde se rentan los Xbox, miren, tengo cuatro Xbox, miren, Y esta es una puerta, igual que cruza para allá, para un otro cuarto, miren, es una, cruza para allá, miren, entonces miren, así es este, así empezamos, gente, este es un, en sí son dos, dos cuartos, uno y el otro, miren, y aquí tenemos su pequeño, negocito, gente, Y ya, estas, estas sillas, yo, yo las compré, igual, ya, tiene años, gente, estas, hace años, tiene como, seis años, siete años, que las compré, me costaron, este, como, doscientos cincuenta, antes de esta, miren, que ya, como está de acabada, compré esta, compré esta, igual, son acolchonadas, miren, Ya compré, ya compré esa, y esa silla, gente, compré esas sillas, y estas son, mesitas, ves, de las, normales, estas, y ya estas, las mandé a hacer con un soldador, o sea, con lo que, que solda, las mandé a hacer, miren, estas son, mesas soldadas, Largas, largas, miren, no sé si se vea bien, aquí ya va la, este, este es un, un triplay que compré, largo, y ya va acá, miren, pero así empezó todo, gente, miren, y acá, en este cuarto, es la sala, y aquí tengo, este, puse mis abritas, miren, Aquí compré, este refri, este refri, miren, aquí tengo mis refrescos, aquí tengo mis refrescos, aquí tengo mis refrescos, mis sopas maruchas, mis palomitas, todo, miren, mi mañonesa, y mi, mi salsa, todo, miren, y este es mi, es mi, mi computadora, miren, Que mi, la computadora, que me preguntan, miren, es esta, no es una gran computadora, es una, una compu normal, este es el modem, y este es aquí, donde yo hago stream, miren, este, es mi, el monitor, este es mi, la cámara, mi mando, este es el control que yo uso, miren, Y este es el bus que tengo, ya les había dicho, son, es el One S, el XS, miren, este es el famoso, aquí lo tengo, estas son las, las bocinas, bueno, este es un, no sé cómo se llama este, estas son las bocinitas que usamos, Y estos son mis cascos, los llamados, los famosos cascos, miren, son este, miren, son este, miren, no, no sé si se vean, estos son, Miren, estos son mis, famosos cascos, como los ven, con estos, hago stream, gente, este es un, un tripié, donde yo hago este, a veces los envivos, aquí, en TikTok, miren, Este es, este es un, este es un, teclado, brago, miren, prende, y eso es todo, gente, este es el modem de internet, muchos me preguntan que internet, no tengo, tengo este, El de infinitum, miren, todo es esto, miren, Son mis abritas, y eso es todo, gente, miren, este es mi, sé tú, Tengo las, mis controles, aquí los pongo, miren, pongo mis controles, todo, Este es un póster que compré, la luz LED, miren, es una barra LED, que compré igual, La pegué ahí, para que, esta es la impresora que yo tengo, miren, no es una gran impresora, es una Epson, pero esta ya, gente, ya tiene como, Tres años, como dos años y medio que la compré, y miren, y sigue dando batalla, la cabrón, Mis respetos, miren, están mis fotos, aquí está el, el cajoncito, donde guarda el dinerito, miren, Este es el cajoncito, con su llave, y miren, Aquí guarda el dinerito, miren, es todo, gente, aquí están mis hojas, Y eso es todo con lo que cuento, gente, es el, el famoso ciber, que está, Mis cositas, mis lapiceros, y eso, donde guardo todo, Entonces, miren, como ven, gente, este es mi, Pequeño negocio, gente, no piensen que es un gran, Ni, negocio, gente, pero, pues, aquí, Aquí, igual, donde hacemos los TikTok, hacemos todo, gente, No vayan a pensar que tenemos, Un ciber de primera generación, Pero, pues, el chiste es echarle ganas, Como ven, gente, miren, Este es un ventilador, gente, que se me descompuso, No sé que sea, Pero se me, chingó, No sé que se debe haber compuesto, Yo pienso que, se ha de haber chingado por acá, El cable ya, por acá, Porque lo conecto, Y no, Y no, Lo conecto, Y no prende, Vamos a ver, vamos a ver acá, No, Algo, algo le pasó por acá, Algo, como que, Un cable de casa debe haber chispado, Algo, Sí, gente, pero miren, este es, Mi pequeño ciber, miren, Para que ya no esté empezando aquí, Aquí está todo mi, Pequeño ciber, miren, Aquí es donde yo vivo, Mi calle, Rodeado de cerros, miren, Todo, gente, todo, Y estos son los posters que puse, miren, Ya les había dicho, De Dragon Ball, De esto, De Giz, De Battle Royale, De Fortnite, Como ven, gente, Pues eso es todo, Lo que les puedo mostrar, Gente, de mi negocio, Gente, Lo voy a subir a YouTube, Gente, Espero que les, Que lo vean, Que les guste, Y este, Bueno, gente, Saludotes, 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 Saludotes,